¡Suscríbete al canal! 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 Uf , ya la Uf , ya la Levantala Alevarés Levantala ¡Lévantala! ¡Lévantala! ¡Llévala! 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 ¡Sácalo el barco! ¡Llévala! 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 ¡ ¡Tócalo! 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 Enciana Merales México, Brasil Al Bambor Ándimo, Francio Boboli Yes América Cozima Yes Bambor Corteala, loca, cojela, cójela, 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 se te va, se te va, cójela, cójela. ¿Quién está? Pipo, 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 pipo ¡Hála, hála, hála! ¡Ame, pregada! ¡Vamos, caballero! ¡Cogerá, cogerá, cogerá! ¡Se te va, se te va! ¡Cogerá, cogerá, cogerá! ¡Estamos de juro! ¿Quién está? Pipo, 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 pipo ¡Hála, hála, hála! ¡Ame, pregada! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aaah! ¡Está aquí lo cierto! ¡Vamos aquí, caballeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Termina su presentación! ¡Puede, por favor! ¡Estamos seguros que gozaron con nuestra programación musical! ¡El Nene, su propietario! ¡Y todo el personal técnico les agradece su preferencia! ¡Invitándoles!